Creo que la del periódico de Cataluña lo han debido hacer solo entre población catalana, porque no me cuadra, no encaja con la que se supone que ha hecho la razón, que es a nivel nacional. Hay también que recordar que en las encuestas el resultado suele ser favorable a quien las ha encargado, y detrás de estas encuestas suele estar un partido político que es el que la cocina después. Entonces, depende de quién la coja, yo creo que la de la razón está claro, que la ha encargado el Partido Popular y le ha dado el toque de cocina que le querían dar. Y casi me atrevería a decir que la del periódico de Cataluña ha sido la Esquerra Republicana quien la ha encargado. Bueno, probablemente el PSC. El PSC, entonces claro, le da un resultado muy disparado. Independientemente, si vamos a las declaraciones que ha hecho Rivera, en este caso Villegas, Ciudadanos es un partido, es poco creíble. Es poco creíble porque quién te puede decir esto y ya vemos lo que te dice en unos meses o en pre-campaña, o todo sea que se caigan a Sánchez, por mucho que hayan dicho ahora esto. Pero bueno, han hecho una aseveración muy clara en puertas de unas elecciones en las que se han comprometido a no pactar con el PSOE y con Pedro Sánchez. Insisto, yo tengo dudas porque... Ya he dicho claro que es para estas elecciones generales, que después municipales y autónomáticas ya veremos, pero para estas, con lo que caigan estas, no pueden fallar. También me juro aquí lo que sea, que si al PSOE le hace falta los votos de Ciudadanos a cambio de cargarse a Sánchez, a lo mejor se lo planteaban. Ojo que ese es otro escenario. Por mucho que me hayan dicho esto, ese es un escenario que había que tener en cuenta. Independientemente, hay una reflexión que pocos han hecho en estos últimos días, después de la convocatoria de elecciones. Es que el independentismo lleva la agenda política de este país. Es que el independentismo se ha cargado a dos presidentes de España en nueve meses. Entonces, primero el independentismo vasco, el partido de los negocios vascos deja caer a Mariano Rajoy y el independentismo catalán deja caer a Pedro Sánchez. Con lo cual, quien lleva la agenda de este país sigue siendo el independentismo. El independentismo español, para que nos entendamos, en nueve meses se ha cargado a dos presidentes. Con lo cual Sánchez, en caso de tener que volver a... Gracias. Gracias. Gracias.